buenos días bienvenido a todos por acá para los que no me conocen yo soy alberto núñez que figura en el playa soy el director de la fundación y hoy retomamos las actividades del club de la innovación con esta charla y después vamos a comentar al final cuáles son otras actividades que tenemos programadas para por lo menos para el primer semestre porque cualquiera se puede sumar al club independiente de que sea socio pero vamos a la charla está que le cuento como un poco con la historia de cómo se ha venido gestando nosotros desde la fundación venimos armando viajes a silicon valley desde el 2018 acá está martín pedora que fueron dos de los de los pioneros está martín y una de las cosas que realmente nos ha movilizado mucho de esos viajes ha sido el tema de alguna manera de nosotros decimos estos viajes son un viaje al futuro donde uno mira a ver qué es lo que está pasando y después vuelve a ver cómo nos empieza de alguna manera a acercarse a ese futuro y en particular todo lo que tiene que ver con silicon valley tiene que ver con la tecnología si ustedes saben que Silicon Valley es el lugar donde mejor estamos en este sistema a nivel de empresas tecnológicas para generar particularmente innovación y empezamos en particular con Virgilio que era el presidente de la fundación a transmitir lo que le llamábamos por ahí aprendizaje es decir es un banco y una de las cosas que nos dimos cuenta que era importante desde el tema es que a ver cómo estas tecnologías están impactando hoy y cómo podemos hacer para aprovecharlas y hicimos no solo cosas de nosotros sino que también en algún momento lo trajimos a Andy Freire que es un emprendedor bastante reconocido de Argentina y junto con Santiago Belín que son los primeros los primeros unicornios de Endeavor y vi una charla que le llamaba Aikido al futuro el Aikido es el arte marcial en el cual se aprovecha la fuerza del oponente para vencerlo y me encantó el concepto, no lo uso porque es cuestión de copyright pero básicamente la idea de esto que vamos a ver tiene que ver con ese concepto que planteaba Andy armamos charlas que las fuimos dando en particular como webinars de la pandemia tuvimos también no me acuerdo exactamente cómo surgió pero fuimos a dar lo que era esta charla en sus versiones originales en la escuela secundaria de la banda de Rosalía para los chicos de quinto año y fue bastante motivador y movilizador por el intercambio con chicos y con los docentes porque también los docentes empezaban a de alguna manera a plantearse cosas porque en definitiva esto que se comenzó como charla después se convirtió en un taller lo que como ve ahora no es el taller sino la parte de la charla que es la parte nuclear del taller que he dado en las empresas los objetivos tienen que ver con entender el mundo en el que vivimos y el mundo en el que se viene si no entendemos dónde estamos parados todo el proceso de toma de decisiones puede ser por lo menos complicado pero de nada sirve que uno solo entienda si no toma acción entonces el siguiente objetivo es cómo lo podemos preparar para aprovechar esa oportunidad aquí viene el Aikido que le contaba de Angus que creo que es la parte más relevante porque por ahí en el entender el mundo que vivimos estamos bombardeados de videos, noticias y todo y por ahí decimos que este mundo en que vivimos cuál es la sensación que nos genera entonces buscamos una imagen colocada a la mano de esta y esta es la que me parece que es la que mejor representa a veces lo que sentimos con esto ahora fíjense que no es que está de moda se disparó todo el tema de lo que es inteligencia artificial y aparecen ayer noticias de que 100 CEOs están pidiendo disparar el tema de inteligencia artificial porque puede llegar a destruir la humanidad que es el tema de la humanidad y que es el tema de la humanidad hay un artículo de Harari que es un escritor bastante interesante en donde plantea también esta visión que es tan histórica de lo que puede llegar a pasar si no se maneja de una manera adecuada la tecnología pero básicamente este mundo que vivimos nos genera esta sensación y eso tiene que ver mucho también con un tema que si esto anda que tenemos instalado por todos los tiempos pasados mejor así dice ¿no es cierto? bueno eso lo tenemos instalado es la forma en que funciona nuestro cerebro a mi me encanta todo el tema de neurociencia o sea, ahora con el tema de neurociencia cuando uno mira para atrás todo el tiempo pasado fue peor lo que pasa es que filtramos el pasado dejamos aquellas cosas que digamos que nos gustan tenemos que ver el exacto de recoportes la data yo creo que la única vez que todo el tiempo pasado no fue el mejor fue lo de su hipotoxia la gente empieza a sacar ya piensan a sacar así todas las cuestiones de acordar de esto de acordar que los otros tipos pasados fue peor digamos en el momento del divorcio para que el que no la pasó a referencia le puedo asegurar que van a ver así es la liberación de un ratito de marear de todo el mundo bien pero en realidad y esto quiero hacer una pasada rapidita hay algunos datos que esto es información interesante fíjense hay dos cosas que quiero mostrar primero la esperanza de vida en Argentina fíjense como ha ido evolucionando a lo largo del tiempo algo de mi edad un tema que nos ha encantado y como ese de mi viejo de Piero la canción de Piero dice mi viejo de la camina lento que yo tenía 55 años y la concepción la expectativa de vida es tan baja digamos que ya uno era viejo a los 55 años en la década de los 60 hoy día estamos hablando de expectativas de vida que van creciendo que uno de los problemas serios que se están presentando a nivel de la economía mundial por el envejecimiento de la población y vemos los problemas que está habiendo en Francia la otra vez en este mismo lugar en una reunión del club vino Facundo Garretón y nos daba elegir y dice si ustedes tuvieran que elegir donde vivir si era vivir a París o si era vivir no me acuerdo si Austin desde que en Texas todo París París bueno Europa es un charlo de cultivo para un problema muy serio que tiene que ver con el mexicano de la población y con el tema de la inmigración ya va a ser muy duro vivir en Europa por su plazo pero bueno básicamente el concepto de la esperanza de vida ha ido ha ido creciendo a pesar de que hablamos y sigue siendo serios problemas de la pobreza llegamos para atrás en realidad el tema es que los niveles de pobreza han seguido bajando estos son datos que digamos que no lo estoy inventando yo sino que son de fuente relevante esto le está funcionando para el corno vamos a ver acá y esto tiene que ver con un tema de toda esta evolución tiene que ver con lo que le daban las revoluciones industriales o sea todo el tema de la revolución industrial que no vamos a entrar en detalle pero que es lo que ha ido transformando el mundo y que pasando de lo que era el tema de la agricultura y empezamos con la primera revolución industrial que aparece la parte mecánica después aparece la parte la electricidad y todo el tema de lo que es la parte de producción en serie entramos en la revolución industrial donde empieza a aparecer ya la parte de automatización y hoy no es dicho no hoy se hablaba de que estábamos en la cuarta revolución industrial y hoy algunos dicen ya checo en todo el tema de inteligencia artificial ya estamos capaz que viviendo la quinta es interesante ver para los que les guste esto ver como cada revolución ha ido impactando en lo social o sea como se ha ido transformando fuertemente la sociedad a partir de cada revolución pero gracias a todo esto es que en definitiva ha aumentado la expectativa de vida fíjense un tema que lo hemos vivido fuerte en pandemia las vacunas son realmente una causa relevante del tema del aumento de la esperanza de vida y las vacunas se pueden generar a partir de un concepto básico que producen en serie pero ¿por qué tenemos esta visión de alguna manera negativa del mundo? este es un libro de Hans Rosling que dice que en algunos casos es por la ignorancia porque los medios de comunicación en realidad tienden a marcar fuertemente lo negativo porque los líderes a nivel mundial están desinformados y equivocados el libro tiene una impuesta hecha de líderes mundiales sobre el tema básico que tienen que ver con el tema de datos y dan respuestas que son incorrectas pero la cuestión de fondo es que nuestro cerebro está programado por el negativo por eso los medios se aprueben si quiero vender más que lo que hago publico cosas negativas lo negativo es prensa yo decía en la época en que se usaba más el diario escrito yo trabajo en la realidad es que uno busca postura las notas más leídas terminan siendo las negativas pero es porque en la realidad un poco uno cuenta la experiencia como la empresa con TV también se ha ocurrido porque se trata de esa situación como consumimos y como también nosotros generamos esas buenas noticias de cómo nosotros le damos valor contamos los positivos cuando tenemos más raza no solo el accidente la corrupción se mantendecido aparentemente hay más que pero la realidad es que si uno pone cantidad que es la misma pero el otro va a quedar respondido muy pocas veces son de las no complejas de una otra pero en general lo que tiene que ver de vuelta la neurociencia vuelve a aclarar eso porque tiene que ver con el intento de supervivencia si yo detecto cuanto más rápido detecte el peligro más posibilidades tengo de sobrevivir entonces busco lo negativo hay una película que lo único bueno que tiene la frase de William Smith que dice que el miedo es imaginario pero el peligro es real no es una película es una de ciencia ficción no me va a salir el nombre ahora no porque la felicidad es muy buena película esta es una de ciencia ficción que yo me la puedo ver porque es una de ciencia ficción y decir en algún momento va a mejorar no mejora pero el concepto porque el miedo es lo que nos prepara para reaccionar entonces empezamos a pensar siempre desde el lado de que puede ser lo peor y por ende tendemos a consumir lo que es negativo por eso como decíamos los diarios cuando usamos mucho el escrito la mayor parte de la gente lo empezamos a leer desde el policial desde la parte de atrás no empezamos a leer desde la parte de adelante bueno esa es la esa es otra pero creo que es fundamental entender también acá básicamente el mundo va evolucionando y va evolucionando y hay muchas cosas que van mejorando pero a veces nos quedamos con la sensación de las cosas perdidas de las cuestiones que antes eran relevantes yo decía antes me gustaba yo jugaba al fútbol en la calle ahora para jugar al fútbol o para estar en la calle tenemos que vivir en un country o en un lugar cerrado o sea hay cosas que va generando la añoranza respecto del pasado y nos hace pensar que en definitiva todo tiempo pasado fue mejor y en realidad los indicadores relevantes indican lo contrario pero este mundo en que vivimos hace falta generarle un modelo yo soy ingeniero y una de las cosas que me han enseñado es a modelizar y modelizar significa simplificar la realidad para poder entenderla esa es una de las causas que me generó el divorcio porque yo frente a una cuestión que era complicada yo siempre tenía dos alternativas y me decían como si este un despelote y vos tenés dos alternativas claro mi mente de ingeniero simplificaba muchas cosas eliminaba rápido y tomaba una decisión ese problema está casado con la abogada los ingenieros y los abogados es como los signos hay que analizar lo primero pero hay modelos que sirven para eso simplifiquemos la realidad veamos cómo la podemos acotar para poder entenderla porque esto es lo primero que estamos tratando de hacer con esto y había uno que estaba vigente a la época de la pandemia que se llamaba el modelo el Vizca el Vizca decía que está volviendo un mundo que es volátil todo va cambiando que es incierto no sabemos a dónde va que era complejo entender y de manejar y además ambiguo en el sentido de decir no podemos saber exactamente de qué se trata pero los que trabajan con modelos dicen ahora estamos viviendo un mundo van incluso ahora también hay algunas otras modificaciones donde lo volátil hay un modo que sea frágil parece que todo se va a destruir en cualquier momento genera una ansiedad por la falta de precisión de no poder saber qué es lo que tenemos que hacer es no lineal el concepto de no lineal lo retomo un poquito más adelante pero es fundamental porque nuestro cerebro piensa en lineal y cuando nos empezamos a enfrentar con situaciones o cosas que funcionan de otra manera nos descompaginan y se vuelve incomprensible en definitiva terminamos con la carita del comienzo pero estas características del mundo es importante tenerla presente porque dice che esto es propio de todo no es un problema personal de cada uno y hay que ver cómo lo vamos a atacar a ese tipo de cosas algunos hablan de que este es un mundo gafán porque es un mundo que está construyéndose a partir de la acción de las principales compañías tecnológicas Google, Apple Amazon Facebook y Microsoft este es un video que tiene mucho contenido o sea es para verlo varias veces lo vamos a ver ahora y la idea que después compartamos a ver qué es lo que le llama la atención en particular a cada uno que está diseñado por un divulgador científico que es muy reconocido Once upon a time business as usual was often good enough no more where we are going good enough is dead in a world where everything is connected where everything is equally excellent where performance is reaching perfection there's only one space left to innovate in you right now you are a central point of a raging tornado of change fueled by digitization mobilization augmentation disintermediation automation well the list goes on science fiction is becoming science fact think about self-driving cars or computers that can learn and think the way we work will never be the same the skills we need will be dramatically different winning or losing are now happening faster than ever before so what's your response how will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history are you driving change or are you being driven by it disruption has become the new normal with change it's always gradually then suddenly well things really have stopped happening gradually this change is exponential everything that used to be done and disconnected is now wired and intelligent cars cities ports farms even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other these game changes are also combinatorial they amplify each other creating a perfect storm of change quantum computing fuels big data the internet of things fuels artificial intelligence and deep learning which fuels robotics however anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable human only traits such as creativity imagination intuition emotion and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating but not at being yes robots and software will do some of our work but this will allow us to focus on things that cannot be automated do imagine change squared you've got to start engaging more with what might be not just with what is immerse yourself in the immediate future five to seven years out from today we need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom technology represents the how of change but humans represent the why the future is about holistic business the opportunity is to be liquid to learn just in time not just in case not single improvements but complete transformations not individual systems but new ecosystems humanity is where true and lasting value is created we will engage late and buy things because of the experiences they'll provide because of their transformative power the future doesn't just happen the future gets happened the new way to work is to embrace technology but not to become it the future is in technology yet the bigger future lies in transcending let's live and lead from here to be a rápidamente que idea les llega les lesionó más hay que separar sus habilidades y la mejor siempre va a decir que se va a hacer actividad y Y como vos ves lo que está pasando en la integridad oficial, lo primero que está pasando es la teoría. Vos ves allí, ves todas esas generaciones de videos, de fotos, de imágenes, de pinturas, de casa, y eso va afectando directo a la creatividad. Ya vamos a ver porque hay una sutil diferencia en el tema del concepto de creatividad. Pero ya vamos a ver, hay una particularidad en el pensamiento humano que se hace distinto a la inteligencia artificial. Sí, me llama la atención que dice él, que cuando se vea en el video, en la inteligencia artificial, siempre el humano, en la adicción, en la media, tiene que estar en la parte delante, es un medio para lograr las cosas. Hay algún conjunto que tiene que ver con la relación con la tecnología y que tiene que ver con la segunda parte. Quiero que, como nos preparamos para aprovechar las cosas, porque lo peor que podemos hacer es negarlas. Es como por ahí, veamos alguna de las tecnologías que dicen, no, pero acá en Argentina eso no va a llegar. Por más oposición que haya de ciertas cosas, eso va a terminar llegando y ahí aparece un tema de cómo los humanos empezamos a aprovecharla y a ver la semana con la tecnología. ¿Qué? Sí, yo lo he visto y lo he visto que se vio. En el futuro en el futuro, se ha feito un punto de finalizar de la relación con la parte estratégica. La tecnología es lo que es 100% de la empresa, digamos, que cada vez más que se usa el encarno, y cada vez más que se usa el encarno, ¿cómo usar eso de lo que usa el organismo para las personas con varias características que se pueden trabajar en las otras zonas? Este, todo un tema ese para abordar por otro lado. A ver, más allá de que la tecnología es ayudar a que automaticen, a toda la calidad, porque el humano es un encarnado, o sea, siempre detrás de toda empresa, o de todas las acciones de la digital, tiene que haber una tradición que conecte con el consumer, porque el impacto que genera no lo encarnado. ¿Alguna otra idea? Sí. Respecto a la tecnología que se casó, aquí es como la tecnología que se acarga, bueno, yo ya he continuado a visitar su chiquitín, que es como el chiquitín. Hacen de cuenta que es una guberna de estudios que tienen informes médicos. De hecho, si me escriben un poema que está bueno, y no tanto es de la técnica, ¿ves? El único no recuerdo es que el personaje de insistencia tal. De 29, vacuna, de 29 a 21, tiene que ser visto. El único no recuerdo es que el personaje de la vida está en el sector, a veces un muy buen nombre, ya con el número de programas de secuencias de una certificación baja del cliente en el programa de secuencias, en el programa de secuencias. El tema hoy día, hoy día estamos viviendo un momento particular de asombro con la inteligencia artificial y lo que está haciendo. Ya hay gente que está dando charlas específicas sobre el tema de inteligencia artificial, y podemos tomar bastante tiempo, pero hay de vuelta una sutil diferencia que quiero que la veamos un poquito más adelante respecto de lo que es la diferencia entre el humano y lo que la inteligencia artificial puede hacer en algunos aspectos. ¿No? Sí. 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 malas y buenas noticias la mala noticia y este es un punto de partida la forma en que trabajamos nunca va a ser igual si hay algo que afecta fuertemente el tema de la tecnología el mundo del trabajo y de eso lo vamos a profundizar porque tiene que ver con algo que es intrínseco a todos otra mala noticia el robot y las computadoras nos van a reemplazar en alguno de nuestros trabajos sobre todo lo que tiene que ver con lo que puede ser digitalizado y automatizado nos vamos a profundizar este tema porque es relevante entenderlo tenemos que desarrollar nuevas habilidades hoy no está para quedarse en la zona de confort conservación y hoy el que se queda pierde como decíamos ¿cuáles son las buenas noticias? ¿cómo? bueno precisamente precisamente sobre eso vamos ¿qué da los lucas? ¿está aquí con el colegio? 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 mira puntualmente vamos a revisar el tema de lo que es el sistema educativo porque tenemos que entender cómo estamos formados ¿no? y cómo elegimos a veces las formaciones que digamos que queremos seguir avanzando la buena noticia esto a mí me encanta porque realmente dicen que la tecnología como todas las cosas depende de cómo se las use puede ser para bien o para mal pero realmente las tecnologías que se están desarrollando tienden a ir a un mundo de abundancia este es un concepto que lo usa mucho Singularity University que es una organización en Silicon Valley que trabaja muy fuerte en esto de investigar y trabajar sobre las nuevas tecnologías para ir transformando el mundo ¿no? y tienen objetivos donde cada tecnología va a cómo puede ir cambiándose incluso a nivel de lo que son sistemas de de por ahí de gobierno ¿no? o sea hoy estamos transmitiendo hay muchas de nuestras bases que hoy día están cuestionadas en los sistemas de gobierno ¿no? a partir también de los avances tecnológicos ¿no? y ellos también están investigando nuevos o promueven la investigación de nuevos sistemas ¿no? a partir del tema de para que al final de decir si existe si existe si existe el Congreso o todo eso si si vamos a una democracia pura y neta todos podemos contar todas las leyes y otras cosas según el celular no hablamos de todo el Congreso si pero fíjate que que frente a eso te aparece otra cosa hoy estamos viviendo un momento particular actualmente todos podamos ser muy manipulados o altamente manipulados por la información más una de las cosas que que hablan de la inteligencia artificial con libros potenciales más grandes es que nos empiecen a convencer de realidades que en realidad no somos o sea es la y lo hemos vivido con el tema de lo que ha sido las elecciones en Estados Unidos acá también ha habido algo de un tema que cada uno recibe información que quiere escuchar pero ahora lo peor es que te pueden inventar realidades que uno le puede llegar a convencer que existen o sea hay un peligro muy fuerte en este tema de que yo ahora voto y soy plenamente libre para elegir lo más adecuado fíjense en el ejemplo de los ingleses han votado por salirse de la comunidad económica europea y hoy están arrepentidos la mayoría bueno pero el tema es las tecnologías que pueden llevarnos a un mundo de abundancia lo que es muy complicado que resuelva el tema del cambio o de los impactos en el tema climático hay cosas que se destruyen después no se pueden recuperar pueden mitigar pero no se pueden recuperar por lo menos al nivel en que estamos ahora otra buena noticia es todo aquello que no puede ser digitalizado o automatizado se convertirá en extremadamente valioso porque las máquinas pueden ser buenas simulando pero no siendo acuerdanse de ese concepto donde en lo puramente humano aparece el valor y acá donde viene de vuelta che que es lo que es puramente humano donde está la parte valiosa nuestra que hace que en definitiva la tecnología no lo pueda reemplazar que es lo que vamos a ver o sea por ahora dejamos picando estos temas y lo que vamos a hacer es un paneo por el tema de las tecnologías que nos están impactando porque es importante conocerlas en el tema del taller lo que hago en definitiva es che a ver hagamos un ejercicio no solo de ver cuáles son las nuevas tecnologías sino cómo pueden impactarnos a la realidad particular de la empresa o del grupo con el que estamos reunidos e imaginemos cómo la podemos aprovechar a cada tecnología pero fíjense que la tecnología es una ciencia ficción que se va convirtiendo en realidad esto es del 62 ¿no? Bernardo y yo no es cierto nos acordamos los hipersónicos ¿no? pero la fíjense lo que ya había en esa época yo nací en el 62 ¿no? pero era un dibujito que nos gustaba mucho fíjense lo que el problema del futuro del 89 con realidad virtual ya la tablet de la película icónica de la ciencia ficción que dice espacial de 68 y esta frase me encanta de Arthur Sarkler que es cualquier tecnología suficientemente avanzada e indistinguible de la magia ¿ah? y hoy día yo a mí me encanta la magia y yo tengo la misma sensación así de quedo con la boca abierta cuando veo cosas tecnológicas cuando veo trucos de magos ¿no? pero todo esto está impactado por la diferencia entre lo lineal y lo exponencial ¿no? el ejemplo típico que se da es che cuando algo es lineal 30 pasos son 30 metros pero en un exponencial 30 pasos exponencial son 27 vueltas a la pierna básicamente lo exponencial tiene una velocidad que es muy superior a lo lineal pero lo más relevante es que tenemos que tener presente que nosotros pensamos en lineal ¿no? no pensamos en exponencial ¿no? todo lo que es exponencial es la realidad ¿no? es la ¿no? y precisamente por eso las tecnologías que están cambiando el mundo son tecnologías exponenciales ¿de dónde viene esto? viene del modelo que desarrollan los fundadores de Singularity que se llama el modelo de la 6D dice que toda tecnología fíjense la línea amarilla es la de sería una evolución lineal ¿no? la otra es la exponencial toda tecnología cuando surge surge a partir de la digitalización de la digitalización convierte lo que es análogo en algo que es más simple que la que se digitaliza en general el siguiente paso es la decepción porque no se consigue los resultados que uno espera pero aparece un momento en el cual se genera la disrupción en la cual comienza un crecimiento muy rápido que se termina concretando en una desmaterialización hoy vivimos con las cosas en la nube ya antes teníamos un riquet ¿no? hoy todo está en algo que llamamos la nube conectado por internet pero lo más interesante es que después viene la desmonetización y con ella la democratización siempre digo yo que bueno esto que acaba de salir pero es muy caro bueno no te preocupes que ya va a bajar el precio no sé si por ahí ustedes recuerdan pero yo participo en todo lo que era ser responsable de poner en marcha el sistema de telefonía celular acá en el norte y los primeros celulares eran celulares que salían 3.000 dólares y servían para hablar nada más hoy tenemos cuando hablamos de que mirá que caro que está el nuevo y que está saliendo 1.100 1.200 dólares pero no tiene ninguna relación con lo que teníamos en ese momento ¿no? la tendencia en general es que en la medida en que se desmaterializa y se desmortiza empieza a llegar a todo el mundo ¿qué es lo que ha pasado el alto impacto del CHAC-GPT? CHAC-GPT no es porque no existiera antes lo que ha pasado es que se ha democratizado ¿no? todo el mundo puede acceder y eso es lo que nos genera así el asombro pero valen todo lo que son las nuevas tecnologías autos que se manejan solo ahí estábamos manejando en el viaje en Silicon Valley te digo que cada vez que voy me subo en Tesla le pongo el autopilot me genera adrenalina lo que ya está así que esto se maneja y cuando se frena el día adelante seguir teniendo la sensación de estar con el pie sobre el freno para ver qué pasa pero es una es una experiencia tremenda y la mejor que he tenido es ponerlo el autopilot en un camino sinuoso que como decir se chocará el cerro o dará la vuelta digamos que era lo mismo para tranquilo todo el autopilot se pone solo cuando el vehículo detecta que tiene las indicaciones adecuadas para poder funcionar de esa manera ahora si hoy día yo le digo Tesla y autopilot inmediatamente usted a la cabeza lo va a venir y dice mira ese auto que se largó solo y lo chocó al otro y empiezan a aparecer algunas noticias que son las negativas respecto de esto pero esto es una tendencia que no solo está a nivel de entretenimiento sino que se está impactando empieza a impactar fuerte en el tema de la economía hoy en las minas los vehículos que se están usando en muchas de las minas son vehículos que se manejan solos es que fíjate ahí viene el ejemplo de lo que decía antes aquí en la Argentina no van a entrar los vehículos autónomos porque mollado no lo va a permitir hay cosas que se pueden demorar pero no se pueden impedir o sea es como decía mi Google bueno lo que pasa es que los autos eléctricos tienen que ver con el tema de la particular con el tema de energías eso pero porque en realidad a ver Tesla dice que en realidad no es un vendedor de autos sino que un vendedor de baterías o sea los usan los autos para testear el tema de batería que sería el negocio principal pero la pero la parte de los vehículos mira hay algún concepto que leí anoche precisamente no me acuerdo de todo el partido porque a mí como por supuesto ustedes una de las cosas que hacen la inteligencia artificial y eso todos lo vivimos que de acuerdo a lo que lee lo que te manda de información entonces me llega información de todos lados y decían que en particular sobre estos temas y en particular decían el problema no es que la inteligencia artificial está avanzando sino que la velocidad que está avanzando no le está dando tiempo para adecuarnos a eso y eso puede generar algo que sea complicado sobre todo en el mundo del trabajo acá ya tenemos Ignacio alguien que salió Ignacio ha salido ya GPT ya lo empezó a utilizar en el tema de lo que le vende a los clientes no es así Nacho pero fíjense que esto que suena que lindo mirá manejando el vehículo esta es una nota que dice el futuro coche autónomo amenazará 10 sectores con sus efectos directos y colaterales o sea todo lo que es tecnología algo va a provocar o sea va a haber cosas que van a favorecer pero va a haber cosas que van a afectar yo le decía la otra vez y mandaba a Fedora es decir los vehículos autónomos van a afectar el mundo de moteles leí en otro artículo que no estaba acá ¿por qué? porque en definitiva si uno va a tener que manejar el vehículo ¿para qué? te va a tomar un avión para dormir en otro lugar y ir a trabajar el otro día de la mañana te ven en un vehículo durmiendo y va directamente a donde querés llegar eso no lo digo yo lo leí en un artículo que habla de cómo están imaginando las configuraciones de los vehículos autónomos por supuesto que afecta el mundo del seguro lo conversaba la otra vez con un cliente que veíamos esto que es broker de seguro si lo tiene el responsable en definitiva de un vehículo autónomo es el fabricante no el que maneja entonces los seguros se van a vender lo va a contratar Volvo lo va a contratar Tesla y no el que lo está manejando ni hablemos que en definitiva la otra tendencia de que se abra es que uno va a dejar de poseer cosas para usarla alquilarla en el momento que lo requiera voy a llamar a un auto para cuando necesito ir como para un taxi y va a llegar un vehículo autónomo me subiré y me llega donde necesite que ya está pasando no estoy contando cosas de a futuro además una de las quedadosas que quiero hacer cuando vamos ahora en mayo a Silicon Valley es ver si hay un servicio ya de taxi en San Francisco que son con vehículos autónomos como a veces pero hay que anotarse para para subir pero el tema es che va a afectar a los a los taxistas va a afectar a los Uber o sea hay esto es una de las primeras cosas que tenemos que hacer y no por miedo sino tenemos que hacer esa pregunta che en lo que yo estoy cada una de estas tecnologías en qué me puede afectar es la primera pregunta la segunda es cómo la puedo aprovechar son básicas las dos si me quedo en la primera yo la otra vez participé de una actividad que hicieron sobre el tema de las nuevas tecnologías y la crítica le hago es que se han quedado en lo primero en qué me afecta no cómo lo aprovecho y esto es fundamental no nos quedemos esa sensación que terminaba la reunión y en la mesa decía y ahora yo que no me gusta la tecnología estoy muerta decía una dueña de un hotel de zona de Tafí pero bueno no es ese el concepto acá no hay que necesariamente ser especialista para aprovechar la tecnología hay que planteárselo y trabajarlo en equipo el concepto la realidad aumentada y la realidad virtual lo estoy poniendo en orden y no estoy poniendo primero inteligencia artificial porque de vuelta es como que vamos vamos creciendo y vamos avanzando en algunas cosas pero la realidad virtual y la aumentada tienen una posibilidad de impacto tremenda este es mi nieto traje yo la se pone un stand-up el videito ahí está esto el año pasado la compré a la venta la venta eso es la segunda vez que se lo puso como decía naturalmente tienden hoy día las nuevas generaciones a manejar las tecnologías y esto este tipo de cosas no solo sirven para esto para los juegos que por la cómo te involucras en la realidad sino que también da muchas posibilidades y lo hemos visto también ahí también ahí había unos chicos de la actividad que se hizo en el cierto que mostraba cómo se estaba usando para presentar ellos hacían desarrollos para poder mostrar cómo algunos negocios se hacían las cosas o sea de pronto un cliente que tiene una bodega quiero que se firme todo en realidad virtual para que la gente pueda entender cómo el proceso de la de la vendimia y no solo cuando que vayan cuando lo vean entonces te pones la realidad virtual y podés ir viviendo cómo el proceso es donde cada vez esto va mejorando a nivel de calidad y cada vez lo que se habla que no lo mencioné acá pero es una cosa bastante interesante es que cada vez se van incorporando más sensores para con el objetivo de que interactuemos con todos los sentidos peligro hay gente que va a querer vivir en la realidad virtual o sea si los chicos hoy día se entusiasman solo jugando con los jueguitos imagina cuando en realidad vos podás crear un mundo en el cual podás estar incertado no estamos lejos ya hay hay algunos sensores bastante interesantes que se han hecho en el sentido pero esto se combina con lo que es realidad mental esto es uno baja imprime una hojita le da esa mi otra nieta la pinta y después lo que hace con el celular lo ve como en realidad aumentada se está usando muchísimo Amazon lo tiene en la página cada vez vos podés ver cualquier producto que vas a comprar como queda dentro de lugar donde lo podés poner así se llama cuiver para lo que tenga el chico es muy barato yo lo llevé el día a mi nieto de regalo no me acuerdo qué cosa era estaba más feliz con esto que con los juguetes que habían comprado y fíjense en esta otra posibilidad esto es otro si ponen tigre animal por ejemplo en el buscador le apare y le dicen verlo en 3D lo pueden meter al tigre en cualquier ámbito lo podemos ver desde el celular como si fuera acá este cuento es muy listo de partida pero es para tener una idea de cómo la realidad aumentada y la realidad virtual en definitiva nos pueden tienen todo el potencial para generar alternativas entonces Bernardo en el tema de la de la actividad en el parque es al aire libre pero por qué no imaginar otro tipo de cosas a hoy han visto quizá la pasó desapercibido pero Budweiser sacó una latita de cerveza con la realidad aumentada en la etiqueta donde Messi habla cuando uno la apunta hay etiquetas de vino donde te cuentan la historia del vino cuando vas a la etiqueta te generan cosas así van agregando valor porque en definitiva conocen de un concepto que para mí es relevante que decía el video cada vez vamos a buscar más estamos más dispuestos a pagar por experiencias o sea hallar la experiencia que vivamos va a ser un diferencial las cosas se convierten en comodities y la experiencia de algo pero tenemos que imaginar cómo generar la experiencia que estamos en una empresa la experiencia del cliente es una cuestión así fundamental porque la realidad virtual y la aumentada la capacidad que tiene para ir eliminando barreras o sea en definitiva puede eliminar no solo la barrera de la distancia sino también la de dinero o tiempo o sea alguien hoy día con tus lentes puede hacer un recorrido por una ciudad exactamente no es lo mismo que ir para ahí pero antes lo único que tenía era para ver un video no es lo mismo que sentirse inmerso dentro de un recorrido por París a mí me encantan estas descripciones que hacen algunos de los que están involucrados dice imagínate con un par de lentes podés visitar a tu padre vaya donde encuentren hay una figura que no le he podido bajar que es alguien caminando con un amigo por el costo del Sena mientras está con un tema de la 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 momento es algo que puede ser simulado con esto el tema de los robots el tema de los robots que en definitiva como decía el video empiezan a conjugarse una serie de tecnologías que terminan con algo que se llama robot que termina ejecutándola y que no es algo que sea nuevo el robot es de da vinci para operar el robot que ya tiene como 10 años y que permite que alguien cirujano en forma remota pueda operar a una persona la otra vez salió una en el chaco santiagueño perdón el chaco habían hecho una operación en forma remota de una chiquita esto que está acá es un centro de distribución que el año pasado fuimos uno de los centros de distribución de Amazon y básicamente la gente no se mueve sino que hay robots que se están moviendo y las personas están o sea las que clasifican los productos lo que hacen es tienen la caja de los productos y se van moviendo las estanterías que están montadas sobre robots donde uno donde la va poniendo o sea se terminan optimizando muchas cosas el tema de la inteligencia artificial yo lo he puesto junto con Machine Learning y Big Data porque sin esas otras dos cosas prácticamente no nos asombraremos tanto o sea si no tuviéramos la gran capacidad de datos que tenemos hoy día disponible la inteligencia artificial no podría hacer todo lo que hace además fíjense que la crítica ya GPT tiene datos solo hasta el 2021 pero la la gran cantidad de datos disponibles es fundamental el Machine Learning tiene que ver con esto de que la máquina tiene la capacidad para aprender sola y es una parte de la inteligencia artificial y que lo vivimos en el diario el piloto automático del avión es un tema de inteligencia artificial lo que pasa con este cuando empieza a sugerir película tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial esto que están viendo acá esto es de una empresa que se llama Soul Machine yo que estaba en un summit singularity en 2019 fíjense que es una recreación de una persona imagínense esa persona con inteligencia artificial cuál es la diferencia de interactuar con un operador telefónico digamos fíjense que lo básico que tenía acá están viendo en función de lo que detectaba la cámara esta que está acá cambiaba la expresión si yo sonreía esta sonreía te iba replicando o sea simulaba el tema de la empatía entonces recreación de humanos hoy día en que tal el negocio de la parte de call center claramente tiene que estar indagando sobre si lo que buscamos es una experiencia y queremos hablar con humanos lo mejor que nos puede pasar es hablar con aquellos que parezcan lo más humanos posible nos molesta cuando interactuamos con robots entonces con bots diríamos a nivel de call center como les digo hoy día hablar de inteligencia artificial es un tema hay muchas posibilidades de cosas positivas para hacer pero está afectando rápidamente el mundo de los trabajos hay muchos en la claseja que están preocupados por los trabajos el nivel de interactores de diario por ejemplo incluso fíjense que uno de los sectores que ya lo vemos que puede estar más impactado son los profesores o sea es la nivel dentro de la dinámica de enseñanza anterior digamos a la que teníamos pero el tema de las impresoras 3D el tema de las impresoras 3D no hay que minimizarlo porque va a afectar seriamente el tema de los canales de distribución la eliminación de la intermediación va a estar totalmente asociada con esto yo no voy a comprar un producto voy a comprar un software o una aplicación que me va a permitir reproducir ese producto en la impresora que yo tenga en mi casa en las visitas que hacemos a Silicon Valley uno de los lugares donde vamos un showroom de HP donde tienen no solo un montón de cosas que se hacen con impresoras 3D sino que tienen las impresoras 3D donde uno las ve y cada vez es más sencillo estamos acostumbrados al tema de las impresoras chorotintas que uno le cambia el cartucho bueno la impresora 3D le cambia el cartucho con el material o sea es básicamente eso y poder producir cosas con metales hasta cuestiones de esta como está acá si carne impresa en 3D o sea con una impresora que te va a hacer una hamburguesa pero sobre todo hay que verlo desde el lado de ese de la eliminación de la intermediación porque los costos de logística son costos muy altos hoy día se tiene un impacto muy alto en el precio final de cualquier producto entonces si logramos minimizar el tema de lo que es el costo de logística con esto es tremendo lo puedo guardar y puede ser un chiste de un amigo que dice yo soy holanda y vos a mí me imprimieron o sea hay cosas que vamos a ver que no sabemos si realmente son reales o son cosas que se terminan construyendo la energía en abundancia a partir de la parte de renovables de un video de la gente de Natalgy que de GasNor donde ellos es una empresa que surge a partir de lo que es combustible de fósiles pero que está trabajando fuertemente en el desarrollo de la energía renovable es un ejemplo de alguien una frase que citaba Andy Freire en esa charla que le contaba de un CEO que no me acuerdo del nombre pero si estaba dando y decía mi objetivo es construir la empresa que va a destruir a mi empresa actual porque si no lo van a hacer mis competidores o sea cuando alguien encuentra algo que es muy bueno lo primero que tiene que pensar es cómo va a ser para hacer algo que a eso lo supere 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 que en el caso de ahí cuando aparece el uso y lo supere que están todas grabadas bien y luego la respuesta que le pregunto es porque ahora tenemos la posibilidad de grabar con nosotros y ahora siempre lo supere la posibilidad de que haya una incorporación a tu ámbito y tiene tiempo para que que no puede no puede ver mira hay distintas formas de las empresas pueden pero además hay otra forma en la cual hay que creo que hay que plantearse en la empresa que es el tema de no sólo cómo voy generando otro nuevo sino cómo hago para ir preparando a mi gente para otras cosas el tema del norte de acá tenemos muy cerca todo el tema de energía solar está teniendo avance ese elemento no lo leía un artículo nos hicieron una presentación a ver una visita a GasNor y nos mostraban que Argentina a nivel de lo que es energía eólica y energía solar somos unos privilegiados o sea tenemos una capacidad para producir dos tipos de energía en el sur y todo lo que era parte del norte de energía solar el tema es que bueno vamos yendo ese tipo de cosas y esto que están viendo acá es una en realidad es luz generada a partir de plantas porque hay algo que no voy a entrar pero que es un tema tremendo que es todo el impacto de las tecnologías en el aspecto de la biología y en el tema de la medicina hay una empresa de subsidiaria de Google cuyo propósito es vencer la muerte hoy leía un artículo de esta mañana no le cuento que estaba haciendo pero leí un artículo de esta mañana que decía que uno que es uno de estos que son Nostradamus del tema tecnológico habla que ya en el 2045 se va a vencer la muerte a partir de la tecnología de nanobots se llama son pequeños robots que van a permitir curarnos de y yo tampoco hay que minimizar el impacto de lo que son la internet de las cosas la internet de las cosas la estamos viendo en todos los días y estamos ya acostumbrando a que cada vez haya más productos en los cuales podemos interactuar a partir de sensores esto es el tema de no solo heladeras donde te detectan que es lo que hay sino que te genera el listado de compra en función de lo que vos le definiste que es lo que tenés que tenés normalmente sino que te disparan el listado en automático tema de lavarropa que funciona solo un tema de que yo puedo desde mi celular y que en mi casa dispararte en el orden o sea hay toda una serie de 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 cosas que que hoy funcionan y que se espera que todavía vayan evolucionando todavía más pero bueno esto se pueden cansar de ver videitos en youtube de cosas nuevas pero de vuelta frente a las nuevas tecnologías el tema es en qué me afecta o qué me puede afectar y cómo lo puedo aprovechar tengo que entender qué está pasando o sea no es no es solo ver cómo me entretengo con eso sino qué está pasando y para eso es relevante este tema de trabajarlo a nivel de las organizaciones de cada uno veamos cómo la tecnología puede impactar nuestro negocio y la pregunta es cómo nos visualizamos cada uno en ese futuro que se viene porque hay una frase que tiene que ver con responderse esta pregunta en ese futuro en el cual que no es muy lejano para aprender siempre de algo que hay que mirarse dos o tres años para adelante a ese futuro decía Peter Drucker que la mejor forma de predecirlo es creándolo entonces la la pregunta es no cómo va a ser el futuro sino cómo queremos que sea nuestro futuro a partir de este de todo esto que está sucediendo cómo voy a aprovechar esas cosas que suceden en lo personal y a nivel de empresa organizaciones que puede ser y la pregunta es si creen que deberían cambiar ¿ustedes creen que deberían cambiar ustedes ahora? totalmente esta es una frase que la aprendí en una clase del programa que hacemos en Vitela que decía cambiamos por lo que nos hace soñar o por lo que no nos deja dormir me encantó la de una profesora de parte de agilidad y el tema es podemos soñar ese futuro en el cual estamos digamos estamos llenos estamos casi viviendo y por eso quiero cambiar o que me dé tal culete pero que si viene por eso también tengo que cambiar ese es el objetivo de esta charla te hago soñar con ese futuro o te hago cagar de espanto digamos esa es la la cuestión pero que no que quiero presentar más igual que plantearte el tema de cambio y acá viene un tema que es lo primero que te puede hacer perder el sueño es que vayas a perder tu trabajo que vayas a perder tu empresa hay una página que se llama si los robots tomarán mi trabajo donde uno puede poner cuál es la profesión de uno y te da el porcentaje de probabilidad de que la profesión desaparece y hay un video que se llama mi empleo del futuro que yo lo usé como base para esto que les voy a contar ahora son dos videos que son largos se los recomiendo si los quieren ver pero básicamente lo que plantean es que los robots y las computadoras que es lo que hacen hacen trabajos especializados que son repetitivos y predecibles y que procesan datos entonces los trabajos que se van a ver amenazados son precisamente lo que tengan que ver con esto porque no es porque solo que los robots o los computadores lo pueden hacer así sino que además los robots de los computadores pueden sencillamente lo venganza y no cobran o sea hago la inversión inicial y listo entonces decime por qué alguien va a contratar una empresa o algún empresario va a contratar una persona para hacer esto si lo puede hacer con robots o computadores ahora esto no es el problema el problema es que y ahí viene el sistema educativo para qué cómo lo están formando cómo lo han formado lo han formado para especializar en una cosa lo han formado para hacer a partir de ejercicios repetitivos para aprender datos en memoria a mí me sigue pareciendo una aberración que me diga que estudia derechos tienen que estudiar en memoria digamos todos los temas de la ley nos han enseñado a cumplir orden y sobre todo a competir entre nosotros todo esto que es cómo nos han formado que nos han formado para lo que se necesitaba en la revolución industrial anterior el que se formaba de acuerdo todo esto era alguien que tenía una alta probabilidad de empleabilidad en el mundo que pasó ahora qué es lo que son las habilidades que hoy día se necesitan se necesita tener la capacidad para crear ideas nuevas resolver problemas que no son predecibles ahí hay un videito interesante dentro de ese otro video dice que hay un robot que va haciendo cosas y de pronto aparece algo que no es lo habitual y el robot se puede tarar digamos la empatía el comprender las emociones la capacidad que relacionaron con los otros es algo que se necesita desarrollar el pensamiento crítico o sea los robots son buenos para recibir orden y para ejecutar cosas que ya están previamente definidas pero alguien dice ¿por qué no lo voy a hacer de otra manera? no es algo que necesariamente se planteen todo lo que es automatización pero fundamental sobre todo complementarse con otros ¿cuál es la buena noticia? esto es intrínseco al ser humano todo esto o sea tenemos que volver a ser más humanos hoy día una de las formas en la que nos tenemos para preparar es desarrollar lo que se llaman habilidades blandas a veces minimizamos el tema de formación en habilidades blandas porque decimos vamos a aprender cosas vamos a pierdas y en realidad una diferencia fundamental que van a aparecer es si trabajamos en este tipo de cosas si trabajamos en desarrollar este tipo de cosas este gráfico a mí me encanta porque si uno ve el tema de lo que es por niveles de ingresos hoy día los opciones laborales los que están en rojo que son repetitivos y especializados que son los niveles de remuneración normalmente de la clase media son los que más afectados van a estar por todo el proceso o sea todo el proceso que estamos viviendo va a tender a matar a la clase media si lo vemos de un punto de vista económico ¿por qué? porque hay cosas que la máquina no puede hacer que tiene que ver con la combinación de lo mental con lo manual que podemos decir con el tema de oficios en algunos casos o con el tema de cuidadores de personas si uno tiene que alguien cuida a la madre porque es de la anciana no va a poner una persona y un robot o puede salir la persona o sea hay cosas en las cuales uno sigue eligiendo personas para hacerlo pero que tienen que ver con niveles de restricción menores y los puestos de trabajo que más se van a desarrollar son aquellos donde haya un tema mental asociado con un alto nivel de estudio pero sobre todo con puestos en los cuales vamos a utilizar la máquina o el software como apoyo tenemos que aprender a usar la tecnología como una ayuda nuestra hoy no es la inteligencia artificial como daba el ejemplo de Nacho yo hace un rato es alguien que aprovecha la tecnología que existe para generar una nueva posibilidad de negocio de servicio pero una de las charlas de las preguntas habituales que hacemos en la visita a la empresa en Silicon Valley es qué tipo de personas están demandando lo primero que te dicen especialistas en inteligencia artificial pero esto nos lo decían en 2018 nos lo han dicho en 2019 digamos el tema no es algo que es un punto de moro especialistas en inteligencia artificial especializados en Meta nos recibió el año pasado Andrea Cohen que es una tucumana que es doctora en la parte de visualización o sea de desarrollo de la parte visual o sea todo lo que me dice en el Tricamp es de la parte visual está trabajando en lo que son los nuevos lentes de realidad virtual que va a alargar Meta es tucumana la fue a contratar Meta ella estaba viviendo en Suiza donde había hecho el doctorado y la fueron a contratar y se la llevaron a Silicon Valley pero es doctora en un tema así chiquito que tiene que ver con lo que es inteligencia artificial entonces esa es la primera los programadores que están de moda están ahora son uno de los sectores que van a ser fuertemente afectados por el tema de la inteligencia artificial si hoy día vos les das la indicación como decía che le hacen un programa de tal cosa y te lo tira el programa y ahora hay uno que voy a agarrar un papel y hacer el diagrama digamos el papel como quiere que sea esta página web está con la foto y es decir en base a esto hay un código y el programa se hace una página web y pasa un botete los programadores son de vuelta como decía Facundo en esa charla que teníamos acá también los programadores son los que en algún momento fueron los data entry necesitamos tener muchos data entry para cargar datos hoy día nadie se le ocurre hablar de los data entry o sea los programadores van a aquellos que no se especialicen también van a desaparecer entonces y nosotros venimos peleando la de atrás o sea estamos está bien estamos resolviendo hoy día o dándole posibilidad a chicos formándolos como programadores nosotros estamos involucrados en un proyecto con la Fundación León para formar chicos programadores que a su vez se inserten en la empresa está bien pero hay que tener presente que está bien ahora pero no es algo que hay que con lo cual estamos resolviendo los temas a mediano plazo entonces de vuelta esto nos puede dar miedo de vuelta nos puede decir que veamos cuáles son las oportunidades esto entra por la Fundación un poco más y dice che cuál es la solución que esta gente que está acá se capacite y entre salte para acá aumentar los ingresos de los que están acá para que no puedan capacitarse vayan para allá a un profesor de Stanford le escuché hablar de un subsidio universal para poder resolver este tema o sea no es solo de la la asignación universal que les digo acá no es local es algo que se están planteando la forma de resolver lo que están imaginando son impuestos a las tecnologías para decir che lo que la tecnología están ganando le saquemos una parte que ayude a la gente que no pueda ubicarse o que no pueda reinventarse que puedan seguir subsistiendo porque no es un tema no es una canalización de que ah lo que no pueden directamente que se la banque ni siquiera en un sistema ultracapitalista como Estados Unidos están planteando ese tipo de cosas y nosotros acá a veces las planteamos como si fuera que fuera una aberración lo que está mal por supuesto es un tema de que haya gente que la idea no corresponde que reciba eso y lo reciba que es distinto fíjense que esto es el informe del Foro Económico Mundial del 2020 donde hablaba que para el 2025 hay 85 millones de puestos de trabajo que se van a ver afectados por la tecnología pero que se van a generar 97 millones de puestos de trabajo distintos a los que existen lo que está planteando la visión lo que va a pasar no es que va a desaparecer el trabajo lo que pasa es que va a haber una reconversión del trabajo entonces que es lo que tenemos que estar viendo a donde están hacia donde me tengo que reconvertir porque lo que no hay alternativa que lo tenemos que reinventar y lo tenemos que reinventar independiente de la edad que tengamos si tendrás que reinventar vos fedora chica porque por más que ahora tenga 22 años porque los diseñadores gráficos también van a ser afectados por este tipo de cosas pero no es que van a desaparecer aparece otro rol que hay que empezar porque igual la inteligencia artificial le tiene que dar instrucciones entonces ¿cómo cuál es el rol que va a jugar cómo usted va a preparar para aprovechar de vuelta la tecnología y no decir a mí se me mató yo digo que yo soy ingeniero electrónico obsoleto porque usted dejé de estudiar electrónica pero no soy una persona obsoleta yo me estoy inventando permanentemente por eso hablo de que esta charla a veces es una precuela de la charla TED que di que empezaba preguntándose qué crecer como sea más grande porque tenés que entender en qué contexto estás metido para poder definir qué es lo que vos querés ser porque eso que querés ser tiene que ser viable y tiene que ser desafiante pero dentro de este contexto pero por dónde empezamos de vuelta podemos quedarnos así con el tema de asustado como el chico del pobre angelito y el punto de partida estoy convencido que pasa por cambiar la mentalidad autoeducación es mucho la información que es auto pero es auto es algo pero es chico que vuelvo a decir que por esto y educación nunca lo digo no y al ser es chico está bien pero fíjate fíjate que la es no de casa no de que estamos siendo la entre los que tenemos nosotros la tiene la la que es bien deudada bien o que es la totalidad y la mortalidad es lo que hace lo que consume todo el tiempo y la calidad vende político porque es una cosa que somos un grupo de gente que cada momento es un poder decir vos como se está reinventando para ver este pequeño y vos tenés esta necesidad de estar todo el tiempo en búsqueda de estar mejor que nos deberían tener la abundancia que es para todos pero se necesita que no está de falta de computación pero fíjate que un poquito para atrás todavía la mentalidad o el mindset tiene que ver fundamentalmente con el tema de las creencias y acá hay dos la mentalidad o el mindset fijo es aquel que yo ya estoy predeterminado de alguna manera o sea mi potencial depende de cómo nací dónde nací de las oportunidades que tuve entonces decimos hay gente que ya decimos es imposible que esta gente pueda cambiar y lo que yo creo que la frase correcta es podemos estar condicionados pero no determinados hay gente que está mucho más condicionada pero no hay elementos determinados sino caemos en los modelos fascistas que hay que terminar eliminando a ciertas sectores pero lo peor es cuando lo vivimos en el día a día o sea si vivimos en el día a día el error como un fracaso estamos en el horno y uno dice lo revisemos y lo revisemos porque está fuertemente instalado en nuestra cultura yo siempre repito la frase de Oppenheimer en el libro este crear o morir o sea la cultura latinoamericana es una cultura que no solo castiga el fracaso sino que también o sea que no acepta el fracaso sino que además castiga el éxito si no acepto fracasar y lo oculto y además si hay alguien que es exitoso algo malo habrá hecho para poder llegar a eso y este tema vivir el error como un fracaso es un tema que elimina muchísimas posibilidades de probar cosas de innovar entonces hay que jugarse y hay que jugarse porque todo está cambiando y las recetas que teníamos del pasado no necesariamente aplican en el futuro yo les digo que lo vivo con mucha adrenalina como mi hija las decisiones que toman y yo no hubiera tomado esa misma decisión en muchos casos pero no me animo a decirle eso no lo haga porque lo mío puede ser una receta de antes y para otras personas entonces lo que sí me fijo es cómo hago si esto anda mal para poder usar de hacer los redes de contención no para decirle no lo hagas luego voy a ver cómo te hago para minimizar los efectos colaterales si son negativos estoy viviendo con la del medio ahora y estoy acabo de acordar bueno fíjense que el concepto de la experiencia es irreemplazable cuando buscamos gente buscamos contanos cuáles son tus trabajos anteriores si el trabajo que voy a tener que hacer es capaz que no existe o sea lo que tengo que valorar está bien la experiencia puede ser buena pero en algún caso puede ser contraproducente porque alguien que tiene experiencia y que vive el error como fracaso lo primero que va a hacer es tratar de repetir exactamente lo que hizo antes que le generó éxito yo tengo una transparencia que me gusta que es el éxito como una pistola que te está matando la innovación y es una pistola porque en serio y sobre todo si sos exitoso ¿por qué vas a cambiar? y en realidad la respuesta es fuiste exitoso para atrás no necesariamente te asegura que vas a ser exitoso para adelante porque son test que estás viviendo es totalmente distinto yo tenía un jefe que era voltero y decía déjame que lo piense era el habitual yo ya sabía que me mandaba avanzadora con la idea que le llevaba en cambio tenía otro que lo que me me decía contame qué vas a hacer y manténeme al tanto después pero lárgate jugate y me acuerdo de haberlo visto parado se llama Roberto Aguirre ese jefe parado escuchándome qué es lo que yo planteaba a la gente qué íbamos a hacer pero no interviniendo ni bloqueándome el tema pero sí manteneme al tanto para que vayamos viendo si hay que hacer algún tipo de ajuste y por supuesto que se resisten al cambio dentro de esta mentalidad cuál es la mentalidad que tenemos que incorporar es una mentalidad de crecimiento se llama esto es todo esto de una profesora de Stanford esto donde el error es parte del proceso de aprendizaje hay una frase que a mí me encanta que dice earning or learning o sea ganaste o perdiste con algo o sea el tema si te equivocaste por lo menos aprende si anduvo bien ganaste pero no minimice la posibilidad de aprendizaje en Silicon Valley lo primero que se plantea es fracasar rápido o sea no es que no fracasés si fracasás fracasás rápido para minimizar el impacto pero asumí que fracasaste y salí rápido y dejás de perder tiempo los recursos las haciendas el aprendizaje continuo es la clave se habla mucho de anermiar la vida en el tema de ahora o sea es un concepto que trabajó bastante Nacho Bossi que es un profesor asociado con la fundación en el programa de vida que tuvimos el año pasado este simplificar y focalizarse tenemos tenemos la tendencia natural a tratar de abarcar lo máximo posible cuando en realidad hoy día todo lo que podemos abarcar es inmenso o sea entonces el tema es que nos focalicemos si queremos hacer más cosas armemos un equipo esa es la cuestión y trata de simplificar si vos ves que por donde está yendo empieza a complicarse empezar a analizar si no es un momento donde tenés que agarrar otro camino buscar lo que cuando dejamos un proyecto el camino crítico o el camino crítico dentro del concepto aquel en el cual las cosas empiezan a fluir y esta gente con esta mentalidad son actualmente innovadores pero el mensaje principal es que mi verdadero potencial es desconocido ya que lo puedo desarrollar si yo no tengo esto lo puedo trabajar para tenerlo ¿no? yo yo antes y esto lo tengo yo con mis 60 años empecé a cambiar el concepto de incorporar el tema de no vivir el error como un fracaso a partir del 2018 cuando empecé a hacer los viajes Silicon Valley para mí antes el error era un fracaso y hoy día me sale ya cuando uno empieza a trabajar me sale natural y me sale natural en las cosas chicas cuando uno va andando en el auto por la autopista en Estados Unidos y le pifiaste la salida deciste tengo 20 minutos para volver a retomar te podés amargar los 20 minutos deciste ya está vamos a ver por dónde el polvo me voy y parece una tontera pero te cambia hasta la polvo en el que viví el instante el asumir que esto que el error no necesariamente implica que algo tiene que estar mal para pasar entonces esto es algo que hay que trabajar es por donde tenemos que comenzar a hacer las cosas todos podemos empezar a trabajar esto porque es cuestión de todos los días no hay que hacer inversiones no hay que comprar tecnología y acá viene otro tema que esta es una dinámica que no la vamos a hacer acá que pasa precisamente por decir Chávez cómo crecer cómo soy cómo crecer y acá entra como primer trabajar los conceptos de agilidad porque la agilidad es una característica que tenemos que aprender una forma de encarar las cosas que tenemos que aprender ¿por qué? porque esto este modelo de gestión yo lo tengo incorporado ahora como un programista que está funcionando en segundo segundo plano como me gustaría decir el modelo de gestión del cambio que se llama ACAR dice que para generar cualquier cambio uno tiene que comenzar por tomar conciencia esta charla lo que hemos hecho acá es para tomar conciencia de que tenemos que cambiar me tengo lo tengo que desear y ahí se engancha con esto de los sueños como no me asusten lo tengo que desear para recién a partir de ahí de generar el deseo voy a aprender y a desarrollar habilidades que permanentemente se tienen que reforzar dentro de los conceptos que son de mejora continua error habitual que cometemos en las organizaciones sobre todo los que están encadenados de capacitar dentro de desarrollar gente es que vamos directamente acá o acá mandamos a alguien a hacer un curso sin 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 hacerle tomar conciencia de por qué y sin que desee necesariamente hacer algo lo tratamos como chicos yo a a mi nieto le puedo dar un chilo en la mano porque no meten el dedo en el enchufe pero ahora le explico que por qué qué pasa si meten el dedo en el enchufe para que tome conciencia y sepa que puede generar qué es lo que le puede generar para después que aprendan qué es lo que no se tiene que hacer o qué es lo que se tiene que hacer entonces si uno incorpora este modelo de cambio naturalmente las relaciones que maneje el personal o la empresa cambia totalmente la forma que puedo conseguir los resultados pero de vuelta y volviendo a otra de las transparencias hoy tenemos un gran desafío de reinventarnos nosotros y aquellos que como varios de ustedes que están dirigiendo empresas organizaciones de ayudar a reinventarse a su gente hoy hay muchas empresas que ya están trabajando en el tema de estos puestos de trabajo que van a desaparecer cómo la van reconvirtiendo a esa gente en estas otras en otras posiciones que se van a necesitar o que se están necesitando porque no hay que perder de vista también que hoy en muchos casos no vamos a salir a buscar gente que ya esté preparada para determinadas cosas sino que vamos a salir a buscar gente que en realidad tenga valores que nosotros como organización queremos obtener y si tenemos gente que tiene sus valores es mejor darle las habilidades darle los conocimientos para que se reconvierta y no desecharlo y salir a buscar a otra gente pero bueno básicamente esta era la idea que quería plantearles como les digo espero que de acá con que se vaya soñando muertos de espanto convencidos de que tenemos que cambiar la forma en la que pensamos dispuestos a ver cómo aprovechar el contexto en el que estamos y buscar descubrir el camino a transitar junto con otros para eso aparece lo que es el club de la innovación que volvemos a la cuestión del gorito el club tiene uno de los sentidos que tiene esto de que todos aquellos que estamos interesados en el tema de la innovación tengamos la posibilidad de compartir desde información experiencia una de las cosas que vamos a hacer es armar visitas a empresas una de las empresas que vamos a ir en Solite otra de las empresas que vamos a ir en Scania con todas las que ya están conversadas para hacer la visita porque tenemos que ver también cómo a nivel de empresas están trabajando los temas de innovación que no siempre son solo de tecnología estamos armando un viaje a Córdoba para repetir la experiencia del año pasado porque Silicon Valley es la frutilla del postre pero no es accesible para muchos si bien estamos trabajando para tratar de ir generando figuras de becados o sea gente que para facilitarle a que otra gente vaya sobre todo si está en algunas posiciones me interesa que vayan políticos por ejemplo para que empiecen a entender cómo son los cambios que hay que gestar pero bueno son es la frutilla del postre pero un viaje a Córdoba nos vamos en jueves y volvemos un viernes a la tarde y mucho más cercano para cualquiera y Córdoba les puedo asegurar que hoy día es un ejemplo de cómo se está trabajando los temas de innovación en distintos aspectos cómo se está trabajando los temas de innovación entre el gobierno las empresas a los privados como dicen ellos y las universidades que son los encargados de generar recursos y también tenemos lo que se llama Silicon Baires que Córdoba es muy probable que salga ahora a fines de abril o principios de mayo y Silicon Baires que ir a visitar de vuelta organizaciones o empresas que están innovando en Buenos Aires que lo hicimos ya dos veces ¿no? ¿por qué? porque de vuelta nos decía el hermano del señor Rodolfo Dibaco cuando revisábamos el tema de lo que era Silicon Valley en cinco días y aprendieron lo que hubiera llevado uno o dos años capaz de este aprendizaje las experiencias de tal forma nos de manera mucho más dramática y rápida que hay el tema de una charla o de algo marcado que te cuente entonces el Club de la Innovación es un lugar de encuentro donde podamos construir experiencias donde podamos compartir experiencias en las que nos apasionan fue pensada en un principio para los socios de la fundación que me golpeó la puerta Alejandro Chapamatrópolo que es el actor de la Corte Suprema es que si alguien me interesa la innovación me puedo sumar yo dije ¿por qué hay que limitarlo a esto? hoy tenemos no solo Alejandro sino también hay otros dos chicos que están en el tema de innovación estamos invitando a que se sume gente que quiere innovar en distintos aspectos porque en definitiva lo que hay por atrás se devuelta la tecnología es una herramienta no es una no es un digamos no es un objetivo ¿no? o sea entonces todo aquel que esté viendo cómo innovar aprovechando la tecnología que esté viendo cómo innovar cambiando su mentalidad es bueno ir compartiendo para que podamos de todo construir una realidad que sea distinta ¿no? porque si estamos convencidos de que la mejor manera es esto de yo le llamo guerra de guerrilla empecemos a transformar en grupos pequeños y empecemos a generar cambios porque es mucho más fácil que decir che vamos a generar un cambio proponiendo una política o una ley ¿no? que nos puede costar un montón y que después termina lo aplicándose pero si podamos generar esos cambios y somos cada vez más los que pensamos distintos nos va a quedar otra alternativa que los demás se adicúben ¿no? así que bueno espero que les haya servido no sé si tienen algo para aportar o algo para comentar que les haya quedado que es lo que decimos bueno preocupaciones indicadas o las nuevas necesidades para estudiar en estos casos aún no es motivos o sea necesidad de actos para que eso es una movida que no basta y ahí tenemos que ver dónde podemos encontrar los recursos para que ahora se le hable de saber que si La parte es que hay alguien que puede descargarla y vamos a tener la carne. La diferencia es que hay un montón de veces. Entonces se cree que el hecho de que podemos traer a la gente, que es un tipo de descarga, es un tipo de descarga, es un tipo de descarga, es un tipo de descarga. Yo creo que el tipo de descarga se va funcionando mejor que el mismo. . . . . . . . . está preparado, lo mejor preparado es lo que se llama quick wins, o sea, pequeño logro, pero rápido, ¿no? Entonces, eso es, además, imagínate, contento, no pensar en algo grande, hay otro mayor que dice, pensé en grande como pensé en chico, ¿no? Entonces, proponerte algo grande, pero empezar a plantear un paso pequeño y logro pequeño con lo cual vas avanzando eso. Y lo otro que me hace sentido es, hay una frase que es grande, me cansé de escucharla, no solo en Silicon Valley, sino con, yo tuve una primera etapa en el presidente del planto tecnológico que le paga la cara, se le daba en Silicon Valley mexicano, que es impresionante la cantidad de empresas que hay ahí, porque están en par de Estados Unidos, posiciones privilegiadas para generar negocio. Me decía, Silicon Valley no es replicarlo, ¿no? Lo que podés replicar es la forma en la que piensas, ¿no? Porque los recursos estamos con la quinta economía mundial, ¿no? Un ecosistema que viene de hace muchos años estándose, entonces, todo lo que les llaman, vamos a armar Silicon Valley, salta, vamos a armar Silicon Valley, el problema es que están, desde este punto de vista, es que están pensando que van a armar el edificio, para armar, para poner la tecnología, pero no están partiendo de lo que es todavía más fácil para trabajar, que es precisamente lo que fue la tomada actitud, no lo ponen yo el nombre de la forma de pensar, ¿sí? Porque la forma de pensar es, esto es decir, chicos, que busquemos cómo hacer para generar cada vez más cosas, para superarnos, ¿no? Para ir aprendiendo los errores, todo esto, ¿sí? Y yo digo, lo peor para mí es que es tan fácil para trabajarlo, y lo peor es no hacerlo, ¿no? O sea, esa es la... ¿no? En la base de los informarios que dices, ¿tú crees que estás por fracasar? ¿Se roba usted? No, en serio. Eso le decía, hay que hacerlo rápido el concepto, pero en definitiva, si tenemos la posibilidad no solo de nuestras empresas, con los dirigidos, tenemos que cambiar la forma en que lo estamos educando también, o sea, tomemos conciencia de que lo estamos educando, no es un problema del sistema educativo solamente, estamos nosotros educando para... ¿ah? No solo lo formárselo también en la cuestión de la mentalidad, ¿ah? Entonces, hay que luchar porque uno está formado de esta misma manera, ¿no? Cuanto más grande somos, te parecen peor... ...la búsqueda principal, muchas gracias a los que se pasó a los que se imaginan, que todo va a pasar nosotros, pues las caballas, sí, esperemos realmente aquí, es muy lindo, y él propuso hacia adentro, y... ...es la clave, también, lo que es la realidad. Trabajando hacia adentro... Me encanta que vayan para ese video, y empiecen de vuelta con algo específico. ¿Qué es lo que yo vivo normalmente como una cuestión que me afecta cuando me equivoco? Bueno, empiezas a pensarlo de otra manera, a vivirlo de otra manera, buscarlo puntual, porque cuando empecé esto con los chicos, después lo vas a poder ir aplicando. Yo siempre que empezamos con el tema de que sumo una empresa, asocia a la fundación, ya sabes que podemos empezarse juntos, pero definamos una cosa y pongamos fecha y la hagamos. Porque si empezamos con la cuestión, podemos hacer todo esto y después no hacemos nada, pues igual vale para este tipo de cosas. Definir una cosa, empezar a trabajar sobre eso, y empezar a ver cómo podés, sobre todo en tu círculo de influencia, familia o empresa, empezar a gestar este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que instalar estos temas. Hay que instalar estos temas en la organización. Yo estoy convencido, de vuelta también, y después les voy a decir que es la precuela. Hay que instalar estos temas de que la gente tiene que descubrir qué es lo que quiere ser como sea más grande. Tenemos una tendencia natural a irnos a hacer sin pensar para qué. Y el tema es que es fundamental la definición estratégica, que es decir, para ir transitando un camino. Sí. 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 Y ahora... ... 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